Dicen que lo miran circulando Allá por Mazatlán Siempre pilas y el piquete para elaborar Pelico sus plebes andan a la orden Traen un arsenal y no la piensan pa' tirar Con nivel del se ven personalizadas unidas Desde arriba un monstruo le brinda seguridad Allá por la R su level es fuerte no es casualidad Escuela del señor Iván Con los radios bien a tiro Suenan la frecuencia y en calor pegan el brinco Y se sabe que anda fuerte el gabito al frente Si tocan su gente se prenden caliente A los contras y torcidos se enderecen breve Hay nomás pa' que ese cuadril le apesta la verga al plebe El área defiende respeto al del verde Vario los negocios que dejan billetes En la clica destacó su inteligencia y leve Todos ya sabían que algún día iba a ser el jefe Así es Y es nomás la puntita ¡Ay nomás! Le gusta sentir la adrenalina cuando va a topar Orquesteando con la muerte dirigiendo el plan Altamente capacitado asumando todo el personal Porque no le gusta fallar Mini CM60 y tostones por encima van Y en terciados traen los R de corte alemán 8-0 en los negocios muy seguido lo van a mirar Con el lobo de la ciudad Con los radios bien a tiro Suena la frecuencia y en calor pegan el brinco Hoy se sabe que anda fuerte el gabito al frente Si tocan su gente se prenden caliente A los contras y torcidos se enderecen breve Hay nomás pa' que ese cuadril le apesta la verga al plebe El área defiende respeto al del verde Vario los negocios que dejan billetes En la clica destacó su inteligencia y leve Todos ya sabían que algún día iba a ser el jefe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!